¡Suscríbete al canal! En cada pata ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vuelvo al ser Y de esos dos ensayos Y el nuevo en cuanto soplía Yo nunca había que ir aquí Y yo así 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 Donde te hallas Con quién te andarás Paseando Resiento Que no me extrañas Por eso vivo Tengo de tierras De ganas más Por ti preguntando Te dieron razón Que andabas En la tierra Michoacana Tierra, tierra Viajadas Al rumbo Del aguacana Te dieron Que hasta Y voy Y voy A Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando En esas tierras tan bellas De Cintas De Cintas De Cintas De Cintas De Cintas Cuidante Tambiénario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Para qué me la está negando? Díganle que ando en San Mario Y voy para Ciudad de Ida Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Elfino Que se escucha, muchísimas gracias Nosotros nos retiramos, que Dios los bendiga Tenemos un compromisito ahorita, ahorita, ahorita Así que se queda con el sonido EOS DJ Gracias, con permiso, buenas noches La mañanita muchachos, la mañanita sobre ahí Ya dijo, ya dijo A los dos cumpleañeros ¿Ya? ¿Cómo se venden yo? ¿Vos no un pinche estreno aquí, cariño? Éndale la mañanita porque vino No, ya, ya, ya Ya está por ahí No, ya, 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 ya Que linda está la mañana en que lo haces tarde Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amanezco Felicidades a Chilo, con felicidades a Delfino Muchísimas gracias, gracias, que Dios me los bendiga A todos y cada uno de ustedes Que se la sigan pasando bien, con permiso, buenas noches Gracias